Seguimos acá con factorización, vamos a utilizar ahora otro mecanismo que se conoce como completación de cuadrados conecta con el trinomio de cuadrado perfecto, conecta con el producto notable del cuadrado de la suma o el cuadrado de la diferencia básicamente es en el caso que tú tengas eso incompleto, pues lo completas, ¿de acuerdo? vamos a empezar Completación de cuadrados la necesitamos, por ejemplo, en este tipo de situaciones imagínate que tenemos x al cuadrado menos 8x igual a 12 y tú necesitas completar cuadrados porque quieres despejar la x más adelante vamos a hablar de ecuaciones, despeje de ecuaciones y cómo se hace ese trabajo pero básicamente lo que tienes acá a la izquierda tú no puedes despejar la x y lo que puedes trabajar es una completación de cuadrados ignora entonces un momento por favor la ecuación y quedémonos solamente con este término de acá recuerda que un trinomio tiene ¿cuántos términos? 3 ¿y cuántos términos tenemos acá? 2 es decir que necesitas un tercer término que es el que debe ir acá ¿listo? ahora básicamente tú dirías ¿qué pongo yo ahí? porque es que quiero completar un cuadrado recuerda que el cuadrado perfecto sería si tienes a más b al cuadrado yo sé que lo vas a decir ahí conmigo el primero al cuadrado más dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado en ese vídeo te expliqué de dónde sale esto ¿sí? ahora básicamente que tenemos acá este término que estoy marcando en azul es este de acá y este término de acá sería este de acá tú me dirás hey pero está negativo no importa está negativo ah bueno ponle aquí el negativo pues ¿cuál es el problema? y es cuando es el cuadrado de la diferencia al final va a necesitar un término aquí sumando ¿cuál? todavía no sabemos el término del medio es el que se conecta ¿con quién? con dos veces el primero por el segundo ¿te acuerdas? este de acá conclusión la x ya aparece aquí y la x está acá serían dos veces x ¿quién pones aquí? ¿a quién pones aquí para que el producto de todo eso de 8x? y si no pregúntate lo siguiente mira dos veces el primero por el segundo debe dar 8x ah el primero fue la x ya la x la conocemos básicamente tiene que haber un número aquí que no sabemos cuál para poder sacar la cuenta la x de este lado eso lo vamos a ver en ecuaciones se anula con esta de acá ¿sí? ahora ¿qué número multiplicas por 2 que de 8? ya lo tienes es de 4 yo sé que probablemente esto no sea necesario para ti porque de aquí dices mira pero si 2 por x por algo me tiene que dar 8x aquí tengo que poner es un 4 ah bueno entonces 2ab es 2x4 significa que b atención a esto que es la clave de ahí significa que b vale 4 quiere decir que el primer término es x el segundo término es un 4 quiere decir que aquí al final tiene que ir un 4 al cuadrado porque tienes x al cuadrado que es el primero al cuadrado dos veces x por 4 ¿sí? más 4 al cuadrado ¿y cuánto es 4 al cuadrado? 16 conclusión para completar necesitas sumar aquí un 16 si tú a x al cuadrado menos 8x le sumas 16 garantizas que te dé esta expresión de acá pero cuidado tú no puedes alterar una expresión porque a ti te dio la gana y ya ¿qué pasa si tú a este 2 si tú a este 2 le sumas 4 para que te siga quedando un 2 réstele 4 porque 4 menos 4 es 0 y sigue quedando el 2 no le hiciste nada al 2 ¿me sigues? ah, es que eso es lo que necesitas aplicar en la operación en la expresión la que tenías al principio ya voy a ir quitando aquí algunas cositas yo sé que si lo necesitas simplemente retrocedes el video a esta expresión que estaba en el inicio que la voy a colocar en azul le estamos sumando 16 es decir que la estás alterando por ende para no alterarla tienes que restar 16 porque al final 16 menos 16 da 0 para completar cuadrados siempre vas a sumar entonces el número que multiplica aquí por 2 por x para que te dé 8x lo sacas ah bueno de 1 eso fue el 4 y aquí se escribe entonces el 4 al cuadrado ¿para qué? para que tú después digas lo siguiente ahora tienes 4 términos pero si tú agrupas estos 3 este de aquí es un trinomio de cuadrado perfecto conclusión estos 3 serían ¿quién? este de acá x menos 4 al cuadrado menos este 16 y ya tienes entonces la completación de cuadrados recuerdas que al principio iniciamos con esta operación te dije x al cuadrado menos 8x igual 12 al principio del video bueno ¿qué pasa con esto? lo de la izquierda quedaría x menos 4 al cuadrado menos 16 porque lo alteramos igual 12 y a partir de allí empieza lo que es una ecuación un despeje si no manejas ecuaciones no te preocupes que hay un video que ya lo tenemos después de todo lo que es factorización donde te explico que es una ecuación cómo se despeja y qué es lo que debemos hacer aquí para ir simplemente por encima el 16 que está negativo pasa positivo y mira que tendríamos x menos 4 al cuadrado igual a quién 16 más 12 que sería 28 y básicamente ya puedes el 2 pasa como radical el 4 pasa sumando ahí viene ya el despeje que sí lo vas a poder realizar pero la completación de cuadrados tiene muchas aplicaciones lo que me interesa es la parte de la factorización para que tú entiendas que es una herramienta que de hecho en ecuaciones se utiliza para hacer despeje de este tipo de expresiones también se utiliza en geometría analítica cuando tenemos ecuaciones de circunferencias que queremos llevar a la ecuación general a la ecuación canónica es algo práctico es algo que tiene que ver con álgebra y es factorización también de fondo estás cerrando una suma de términos en un producto de términos estás cerrándolo y básicamente eso sería todo por factorización en el siguiente video hablaremos del triángulo de Pascal cómo podemos nosotros llevar cualquier expresión que aquí tenemos por ejemplo esto elevado al cuadrado qué pasa si no está elevado al cuadrado si no está elevado a la 3 a la 4 a la 5 qué pasa si ese exponente aumenta eso lo vemos en el siguiente video y no te lo vayas a perder aquí en la lista de reproducción no te preocupes que se reproduce solo si te metes aquí en la lista de reproducción que ahí está se va reproduciendo solo suscríbete chao chao Gracias por ver el video.